Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándole a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu sangre, ni con espada, ni con ejército Más con tu sangre, ni con ejército Unirá Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado ¡Gracias! 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 Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo Dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando Al ritmo de Jesucristo Al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando Alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo Dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando Al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando Alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando A ritmo de Jesucristo Alabando, alabando Alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando Danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando Alabando al Señor Jesucristo Gracias María, por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, hagas lo que le decida En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María, hagas lo que le decida El consejo de María, hagas lo que le decida El consejo de María, hagas lo que le decida El consejo de María, hagas lo que le decida Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El consejo de María, hagas lo que le decida El consejo de María, hagas lo que le decida Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando El consejo de María, hagas lo que le decida Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, ve, con la mano abajo, ve Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma ¡Qué bonita la danza, Manny Rosales! Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aguas está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas Cuanto he esperado que vinieras a mi Yo se bien lo que has vivido Yo se bien porque has llorado Yo se bien lo que has vivido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo se bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo se bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a tu lado, junto a ti yo he siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu amigo, yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Es que se bien lo que has vivido Este gozo no va a pasar 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 Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir No va a salir Jesucristo no va a salir No va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va Cante María conmigo va Cante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón Cante María conmigo va Cante María conmigo va Cante María conmigo va Cante María conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor A él es la gloria A él las alabanzas A él es la gloria A él las alabanzas Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es el Rey Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es el Rey Él es nuestro Salvador A él es la gloria A él las alabanzas A él es la gloria A él las alabanzas Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es el Rey Él es nuestro Salvador Yo quiero seguir Al hombre que me salvó Él es Jesús Él es el Rey Él es nuestro Salvador A él es el Rey A él es la gloria A él las alabanzas A él es la gloria A él las alabanzas Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar De alcanzar De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Y alcanzar Las promesas De nuestro Señor Y alcanzar Las promesas De nuestro Señor Y seguimos cantando A la Virgen María Con el fracuña Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María María Ella es María 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 Y es, escogidos de Cristo Es María María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Y ha venido América 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 Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma. Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz. Y esto es para ti, Virgen María. Y esto es para ti. Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy. Con este gran dolor, que no me deja vivir en paz. Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad. Ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz. Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, en piedad de mí. Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa. Sáname Jesús. Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy. Con este gran dolor, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz. Oh mi buen Jesús, que no me deja vivir en paz. Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad. Ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz. Oh mi salvador, que no me deja vivir en paz. Oh mi salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, en piedad de mí. Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa. Sáname Jesús. Sáname Jesús. Oh mi salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, en piedad de mí. Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa. Sáname Jesús. Sáname Jesús. Sáname Jesús. Sáname Jesús. Sáname Jesús. No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud. y al pensar en mí, indigno pecador... ...Sename Jesús, perdón de mi salvador... ...y al pensar en mí, indigno pecador y al pensar en mí. Indigno pecador, perdón de mi salvador... Me diste tu amor, hago morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor No hay palabras que te van expresar Oh, mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor, hago morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor, hago morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor Música 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 Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Música Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti Y no sé por completo No sé por qué la gente llora Yo solo en esta vida, que fácil es la vida Yo solo en esta vida, tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Y yo solo en esta vida Bueno, yo no sé por qué la gente llora Y yo no sé por qué la gente llora En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado Y como la tan humilde, por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien, yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada María, María fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada por los ángeles del cielo María, María fue coronada María, María fue coronada María, María fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada mi madre, María fue coronada la madre de mi Señor María coronada, soy coronada María, por los ángeles del cielo, soy coronada mi madre. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como corderos de la mala. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria. Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y es para mí. Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo Nuevo, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando como Corderos de la mano, así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, y dándome media vueltita, todos las vueltas de la victoria, así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios. Y el viene, bautiza, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército, más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y te perdonará Y te perdonará Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar Y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta Y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas Para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Deja fuera los problemas Deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El Consejo de María Arras, lo que eres día El Consejo de María Arras, lo que eres día El Consejo de María Arras, lo que eres día El Consejo de María Arras, lo que eres día En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El Consejo de María Háganlo, haganlo, que eres día El Consejo de María Háganlo, que eres día El Consejo de María Háganlo, que eres día El Consejo de María Háganlo, que eres día Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este concepto El Consejo de María El Consejo de María Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, con la mano abajo, a María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia, para ti y María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor, tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte Música Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está cambiado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está cambiado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María María, 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 María Ella es María, 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 María María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Y es Escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Y esto es para ti Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi Salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy en paz Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy en paz Con este gran dolor, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, oh mi buen Jesús, oh mi buen Jesús Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad, ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en mí, sé que tú lo puedes Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí Sé que tú lo puedes, yo cubrio en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Jesús Música 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 Móica a la trasfirmación de todo expresar toda mi gratitud Mi gratitud, y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud, y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús A ti, sea la gloria, a ti, sea el honor A ti, mi alabanza, oh Señor Mi santo amor A ti, sea la gloria, a ti, sea el honor A ti, mi alabanza, oh Señor Mi santo amor No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud, y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud, y al pensar en mí, indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús A ti, sea la gloria, a ti, sea el honor A ti, sea el honor A ti, sea la gloria, a ti, sea el honor A ti, sea la gloria, a ti, sea el honor A ti, sea la gloria, a ti, sea el honor A ti, sea el honor A ti, sea el honor Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso es como es tu mar Desde que voy Desde que voy Junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti Mis ojos se han secado Por completo Desde que voy Junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida Tengo miedo El día en la vida El día en que yo pierda Tu amistad Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal El día en que yo Que ample de tu mano Y yoivi Solo en encontrar En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado Y como la tan humilde, por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien, yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada, fue coronada María, María fue coronada por los ángeles del cielo María fue coronada En el capítulo doce, del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer, por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada en su cabeza, y es María la humilde esclava Coronada en su cabeza, y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo doce, del libro del apocalipsis En el capítulo doce, del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer, por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, en la luna está parada Coronada en su cabeza, y es María la humilde esclava Coronada en su cabeza, y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada La madre de mi Señor, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre Fue coronada María, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada